Hey muy buenas Youtube, aquí Shoki comentando y bueno yo estoy con un gameplay competitivo Hace ya pues unos 4 días que no estoy a un gameplay competitivo Así que aquí tenéis gameplay competitivo Como sabéis voy a intentar rotar entre competitivo, nucleares, tutoriales, ¿no? Un poquito de todo en el canal, que nunca viene mal Entonces bueno, vamos a situar un poquito el mapa, el gameplay, punto caliente en Express Hacía tiempo que no estaría un punto caliente en este mapa Así que, y además nunca os había traído uno jugando de AR, si no me equivoco, así que bien Y bueno pues hablando de eso voy a aprovechar también a hablar sobre los ARs, ¿no? Que AR sería mejor, hay mucha gente que me pregunta, ¿tú qué te pondrías? ¿La N o la M8? ¿Tú qué te gusta más la M8 con estos accesorios? ¿O te gusta más la M8 con punto de mira, con la mirilla suya? ¿Realmente crees que es necesario dos o una larga, que en este caso sería la R, en punto caliente? Y bueno pues yo voy a hablar de todo eso y deciros también que bueno, muchos me preguntáis Lo vuelvo a repetir de nuevo, no está esto grabado en live porque es una fancap o DC como queréis llamarlo Entonces bueno, las cosas importantes las juego con sonido ya que si tengo que grabar live No podemos grabar por Skype, sino porque se oye bastante, bastante mal Me gusta grabarlo por aquí, por el juego Y tengo que bajar mucho el volumen del juego, por lo que no me entero de nada Entonces ya os me digo, cuando tenga TeamSquim o lo que sea, pues grabados en live os lo subiré sin ningún problema Pero bueno, esto me sirve como os he dicho para hablar del tema de los ARs, ¿no? Y bueno pues dejar claro que este vídeo es bastante cortito, ganamos bastante rápido el punto caliente Y es decir que en este tema jugamos hiper concentrados Yo particularmente juego super concentrado, poniéndome bien en las posiciones Que mucha gente, bueno, mucha gente piensa que realmente lo importante en competitivo es ser mejor individualmente, ¿no? Y no es así, o sea, lo veis en los clanes ahora mismo que son grandes Que aparte de que son buenos individualmente Pues suelen destacar más los que son con más tingua, ¿no? Los que trabajan mejor en equipo En este caso, nosotros estábamos jugando muy bien colocados, ¿vale? Lo más importante en un mapa de punto caliente son las posiciones y en tomar la bandera Así que unas buenas posiciones hacen casi solo el mapa En este caso pues la cosa está bastante empatada Pero como veis nos vamos despegando bastante según avanza el gameplay Y bueno, voy a empezar a hablar de los ARs que si no me enrollo bastante Hay un poquito fail con la piña con Bonox Una de las cosas que hay que pulir, la verdad es que últimamente Bueno, últimamente estamos matándonos menos Pero, no sé, lo de las piñas es un poco peligroso, ¿no? Porque sobre todo en este mapa, en este mapa suele pasar mucho Al ser puntos calientes tan largos Se suelen utilizar mucho las piñas para intentar sacar al enemigo, ¿no? Entonces hay veces que suele rebotar en algún sitio Te puedes cagar al compañero Falta de entendimiento, la tiras y entra y te lo cargas, ¿no? Pero bueno, eso son cosas de hablar y mejorarlo Entonces bueno, vamos a hablar de los ARs, ¿no? ¿Cuál es mi AR favorito? Bueno, os tengo que decir que depende del mapa un poquito A mí por ejemplo en este mapa me parece bien Igual mejor utilizar la M8 Pero bueno, he de decir que la M8 yo pienso que es para jugar De una manera algo más defensiva, algo más parada Y buscar las distancias largas Por ejemplo, no queda más que decir que la M8 Es muchísimo mejor de largo que la N94 Pero la N94 es muy efectiva en media distancia y en corta ¿Cuál es el problema de la N94? Que tiene menos cadencia que la M8 Entonces, además de tener más retroceso Sabéis que las dos primeras balas salen más rápido Por lo que lo ideal con la N94 no es requemar Sino que intentar dar las primeras balas Disparáis, si falláis Dejáis de disparar, intentáis apuntarle bien Y le dais las dos primeras balas Que van muy rápido y suelen impactar las dos siempre Y esta arma, como sabéis, tiene un alcance muy largo De tres balas Lo visteis en la guía de armas Así que es una arma súper buena Tiene muchísimo mejor movimiento en mi opinión que la M8 Pues es algo que me gusta más que la M8 A veces a mí la M8, no sé por qué Pero la recarga... No me recarga bien Es decir, no sé si os pasará también a vosotros Pero hay veces que coges la M8 Disparas la ráfaga, te pones a recargar Y no te recarga el arma Es un poco extraño, ¿no? Así que bueno Esa cosa también no me gusta de la M8 Que a veces cancela la recarga y la cancela mal Parece que has metido el cargador Pero no la ha metido Entonces es un arma un poco rara Pero básicamente es un arma que está muy bien Por ejemplo, para standoff Que es un mapa bastante largo Este mapa podría estar bien Como os digo, la M8 Para los hardpoints de los laos Como estamos ahora Un tío metido en el medio del mapa Puede hacer mucho daño Perdón, en el fondo del mapa Este mapa lo que tenéis que hacer Es intentar evitar renacer en el tren Sobre todo en el punto caliente del medio Intentar siempre tener la estación, ¿vale? Porque el punto caliente de las taquillas Tiene muchísima más ventaja Los tíos que estén dentro Ya que tienen la puerta No tienen que saltar obstáculos Tienen los headlies de los cubos de basura Además nacen muchísimo más cerca Así que este mapa Siempre tenéis que intentar controlar La parte de abajo, ¿no? Como voy a intentar hacer yo ahora Aunque, bueno, me matan Entonces, bueno Vamos a seguir hablando del tema de los ARs También, pues, me preguntáis mucho ¿Cómo llevar la N94? Yo, según he estado viendo en competitivo Si hay seguidores de competitivo Tanto de la MLG Como de la SL Ahora mismo que están jugando Veréis que hay gente que utiliza la N94 Realmente la N94 Es un arma que en LAN destaca bastante más Y esta es la razón de por qué os voy a darla Como os he dicho antes La N94 suelta las dos primeras balas Con una cadencia superior De 900 Creo que son 900 revoluciones por minuto Que serían como la M8, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en online Muchas veces por la compensación de lag O por la conexión sin más, ¿no? Las primeras balas no dan Entonces, claro Pierdes esas dos balas Que son una gran ventaja Entonces, por eso la gente Como veis Se pone muchísimo en LAN Esta arma Y también venía a hablaros Ahora que me desvío un poquito Del tema de los accesorios Mucha gente Como os digo en LAN Lleva la N94 con punto rojo Yo realmente Cuando me pongo el punto rojo Que lo pongo para probar Digo, joder Si tanta gente lo lleva Será por algo, ¿no? Algo tendrá Apuntarás mejor Fallarás menos tiros Se moverá menos Eso sí Es decir que el punto rojo Siempre es mejor para Distancias largas O para gente que está haciendo head glitch ¿No? Pero ya me acostumbro a jugar así Con la N94 Sabéis que aparte de competitivo Juego bastantes públicas Entonces Siempre en públicas La llevo así O sea La llevo con silenciador incluso Pero vamos Estoy acostumbrado a esta mirilla Y a su retroceso Entonces es un retroceso también Que es fácil de controlar La mirilla no es mala Porque es una mirilla Que no tapa nada de pantalla Como os digo El retroceso es un poco raro Hacia arriba, hacia adelante Y hacia atrás Pero es bastante fácil de controlar Incluso si queréis También Esto va para la gente Que me sigue públicas y tal Puedo haceros un tutorial De cómo aprender a controlar Los retrocesos del arma Generalmente Para daros así una pista rápida Sería Mover el dedo Del stick De apuntar En la dirección contraria Que tiene el retroceso del arma Sabéis que por ejemplo La P2W Tiene un retroceso Primero hacia la derecha Y luego hacia arriba Así que tendréis que mover el dedo Primero hacia la izquierda Y luego hacia abajo Por ejemplo en la E94 Tenéis que mover el stick Hacia abajo Pero no en plan cebado ¿Vale? Apuntar al suelo Sino una gotita Es una gotita Es muy poquito Y eso hace que pues Deis muchísimas más balas Y que no se vaya tanto El arma para arriba Aún así Si disparáis con esta arma Como si fuera de ráfagas La verdad es que No se mueve nada Es decir Las dos primeras balas No tienen retroceso Y luego si se va para arriba Pero bueno Disparáis un poquito Y luego pues dejáis de disparar Fijaos ahora en la cámara de muerte Aprovechando apoyarme En lo que digo Las dos primeras balas Salen más rápido Y bueno En la cámara de muerte Creo que no se aprecia Pero vamos Es controlable el retroceso Como os digo ¿Vale? Si disparáis de poco en poco No utilicéis este arma Como para requemar a saco Así que bueno Gran partida Espero que os haya gustado este gameplay Ya sabéis Si os ha gustado Pues me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós